En la siguiente lo que vemos es el estudio de contactos, es una tabla resumen con los 15 casos que tenemos, su sitio de residencia o el sitio donde se identificaron y el número de contactos que se han estudiado para cada uno de ellos. Entonces, aquí ya voy enumerando los seis mecanismos de vigilancia. El primero es la detección de casos sospechosos y la definición de sospechoso es muy importante porque nos permite lo más oportunamente posible detectar a las personas posiblemente infectadas. La gran mayoría de ellas, 269, se han descartado porque se les ha hecho la prueba y se ha encontrado que no tienen el coronavirus y sólo 15 se ha encontrado que sí lo tienen. Y luego, segundo método es estudiar los contactos y esto lo que nos permite es ver que no se estén propagando el virus. Hago notorio también que de los 253 contactos solamente uno resultó positivo al coronavirus en uno de los casos, cuando los demás tampoco tenían el contagio. Entonces, eso es una señal positiva de que no hay una propagación. Los otros cuatro métodos son este monitoreo de virus que hacemos en el país. Tenemos un panel de 14 virus que son importantes en la enfermedad respiratoria. Influenza, A y B, metaneumovirus, varios virus y también el coronavirus. Entonces, a las personas que se vigilan en el sistema de vigilancia de influenza, y esto son unidades monitoras por todo el país, quien no resultó positivo a influenza o los otros virus, también tiene la prueba de coronavirus y se encuentra si lo tiene o no. Hasta el momento, en las rondas semanales que hacemos de esta vigilancia y que empezamos desde enero, no se han encontrado coronavirus circulantes fuera de los casos documentados. Y los dos últimos métodos son vigilar la ocurrencia de infecciones respiratorias, tanto las que se parecen a coronavirus, porque son un poco más intensas, como las que son comunes. Los catarros comunes se vigilan y hay millones de catarros comunes todos los años.